Yo no les voy a quitar protagonismo, porque los protagonistas son estos señores, incluido el candidato. Yo hablo en nombre del partido del cual soy secretario general y por lo tanto me toca esta es la difícil tarea. Bien, esta agrupación local ha hecho una apuesta muy fuerte para las próximas elecciones municipales y en quien hemos puesto la capitanía en Sergio y su candidatura. No solo estoy contento, estoy bastante orgulloso de ver la respuesta que hemos tenido siendo un partido tan pequeñito y tan ínfimo como ustedes saben. Vamos a ver, yo pienso y creo firmemente que esto es un gran equipo para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde todos somos parte del mismo proyecto y todos dentro y desde fuera de la lista aportáis lo mejor de cada uno. Claro que sí, lo vamos a dar y vamos a ver si el día 26 pues podemos sentar a varios de nuestros compañeros en la corporación municipal. Hemos logrado y quiero resaltar con gran esfuerzo y dedicación por parte del candidato tener la mejor lista que se presenta a las municipales y cuando digo la mejor, digo la mejor. La más preparada a pesar de su juventud, la que tiene más empuje, más ganas, más ilusión, más ideas y los mejores proyectos para dar el prestigio que Puerto de la Cruz y los portuenses merecemos y deseamos. Y poco más me queda que decir. Entonces yo ahora me resta solamente verme rodeado de estos grandes compañeros y compañeras y claro, como no, del candidato. Entonces, le invito a la candidatura por favor que suba al escenario. Gracias. 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 Bueno, ustedes creen que con esta candidatura no es para que el candidato pueda presumir y salir del día 26 a ganar, porque vamos a ganar. Es una candidatura bastante valiana entrelazando la experiencia con la juventud, con el buen quehacer de todos, porque todos ellos tienen una profesión, no se han dedicado nunca a la política. Están, como se suele decir, a estrenar. Entonces, no son profesionales, profesionales de la política. Y posiblemente vayan a, en algún momento, cuando estén gobernando, a meter la pata. Lo que soy capaz de apostar hoy es que nunca van a meter la mano. Eso no. Bueno, yo creo que yo estoy restando aquí demasiada importancia. Yo creo que ahora quien tiene que subir es el candidato. Un aplauso para nosotros. A ver, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. A mí no me gustaría empezar este evento sin darle las gracias a cuatro personas que han sido muy importantes en este proyecto. El primero es el amigo Pedro Pérez Rolo, que gracias a su experiencia, a su sabiduría, a su buen estar y su gentileza, estamos hoy todos aquí porque, gracias a su experiencia, pudimos cerrar en el último segundo la oportunidad en el Comité Electoral Central en Madrid y logramos entrar en la candidatura. Eso es lo que pasa. Cuando somos nuevos, lo hacemos todo tarde. Bueno, quería darles las gracias a Pedro Cuadrado. Es un gran amigo, colaborador, apoya muy fuerte al partido y es el que todos los días me ha dado el pellizcón para decirle, joder, siempre mantente arriba, siempre mantente, no te hunda. A mi amigo Ichenchu, a mi amigo Ichenchu, tengo que darle las gracias porque siempre ha estado en la sede cuando lo hemos necesitado, al igual que el amigo Meme. Pero sí tengo que darle unas gracias muy, muy especiales, y espero que toda la plancha esté de acuerdo, es el amigo Adai. Que solo hemos faltado dormir con él. Porque... Es increíble, pero... Adai, yo le quiero dar también las gracias a su mujer, a Carla, por haberle quitado a su marido tantas horas al día, pero claro, cuando tengo al chico que está desde las ocho de la mañana llamándome al teléfono, no sabía dónde está. Ya, no me deja ni desayunar. Y por la noche, pues hasta las once de la noche, trabajando todos los días para que esto sea una realidad. Agotador, agotador, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado a pesar de que muchas personas se han tenido que dar de baja en la plancha por motivos que no voy a explicar ahora porque no vienen a cuento, pero siempre ha habido alguien que me ha dicho, Sergio, yo voy contigo para que este proyecto sea real y por eso tengo que estar agradecido a todos. Y bueno, vamos a empezar. Hace cuatro años estaba yo aquí, pero no estaba aquí, estaba ahí sentadito. A pesar de que fundé el partido, no quise estar en la plancha porque yo luchaba por un proyecto y por una ilusión, no por estar en la plancha. Hoy me ha tocado estar aquí porque mis amigos han confiado en mí y estoy dando todo lo que tengo para que eso sea bueno. Ustedes me ven que no llevo papeles, pero bueno, para llevar papel mojado prefiero no llevar nada. Entonces, cuando se dicen las cosas, además que para decir lo que se necesita el puerto, tampoco hace falta tener papeles. Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿qué necesita el puerto? Pues atención. Posiblemente no haremos el puerto una ciudad perfecta, pero podemos intentar hacer una ciudad feliz. Una ciudad donde la gente salga a la calle, la gente disfrute, la gente pueda pasear, pueda invertir, pueda gastar. Porque claro, el puerto se nos ha convertido en una ciudad donde viene mucha gente mayor, donde no se invierte, donde puedes pasear por la noche y no te encuentras a nadie y el puerto no era eso. Nos tiraron el columbo para no hacer nada. Nos han dejado las playas de Chonasco para no tenerla. El Oro Parque se creó en el año 72. Imagínate tú, en el año 72. Y en el año 77 se creó el lago Martianes. Hasta ahora, solamente hemos inaugurado la Virgen del Carmen que la pusimos en el pueblo. Nada más. ¿Por qué? La gente se va al sur porque no tenemos playas. La gente se va al sur porque no hay ambiente. La gente se va al sur porque no tenemos nada. Y nosotros vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un puerto bonito, vamos a hacer un puerto agradable, vamos a hacer un puerto de todos, de todos. Y bueno, ¿por qué vamos a empezar? Bueno, nuestro proyecto. Tenemos que arreglar el puerto, entre todos. Porque mi lema es el futuro lo escribiremos entre todos. Porque el día de mañana cuando no estemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que continuar con el legado que nosotros vamos a dejar. Y eso se consigue con trabajo y con esfuerzo. Tengo aquí 21 personas, o 22, 21 me parece, porque hay algunos que no han podido venir por motivos de trabajo. Que creo que han sido gente que saben lo que es trabajar. Que es pasarlo mal. Y ellos van a dar todo lo que quieren para que el puerto vuelva a hacer lo que era. Una ciudad donde teníamos 40 pubs entre pubs, discotecas, bares. Ibas por esa avenida, disfrutabas. Ahora vas por la avenida y no te encuentras a nadie. A nadie. Y es una pena. Hemos perdido la esencia de nuestros municipios. Yo creo que algunos se quedaron de cuando Paco Martínez Soria vino a hacer la película. Pues se quedaron anclados ahí y no se dieron cuenta que el mundo tenía que continuar. Y lo hemos perdido todo. No se dan cuenta que los chicos de hoy no piensan como cuando pensamos nosotros. Los chicos se han creado con otros ambientes, con la tecnología. Y cuando se gobierna no se puede gobernar pensando en lo que nosotros necesitamos, sino en lo que van a necesitar ellos que vienen después. Y todo eso conlleva un camino largo y un camino complicado para hacer. Entonces, nosotros... Yo voy a presentar a todos, ¿vale? No los voy a presentar por apellidos porque no me lo sé de memoria, pero sí puedo decir que aquí tengo a José Adrián. Es un chico espectacular, súper trabajador, conocido, con gran empeño. Aquí mi amigo es Carlos, tengo a Dorcais, tengo a José María, a Meme, a Adrián, a Hinoa, a Urania, a Adai... ¿Cómo olvidarme de él, no? A Mónica, a Sara, a Josito, a Melisa, a Ana Belén, a Cataisa, a Carlos, a André y a mi amigo Rubén, que es el que se va a encargar de la música después, ¿no es verdad que sí? Tengo un buen equipo. Bueno. Nosotros tenemos varios proyectos. El primero que necesitamos es hacer un crematorio. Un crematorio en condiciones donde la gente que va a despedir a sus familiares pueda estar una noche tranquilo y no en esto que tenemos ahora que un vino válido puede subir. Algo bonito, tenemos terrenos, tenemos inversores y queremos hacerlo. El puerto necesita... El puerto necesita... Bueno, no voy a nombrar la piscina municipal porque... Bueno, ni el muelle tampoco lo voy a nombrar. Le voy a decir una cosa. El primer proyecto que se firmó del puerto, deportivo, pesquero y todo eso, si son 1912, ¿qué ha sido hundido el Titanic? Lo único que nos parece ahora es que estamos hundidos como el Titanic. Lo único. Pero no... Nada. No hemos tenido nada. Entonces... Pero sí queremos hacer varios proyectos que son muy ambiciosos. Empezando por las playas. Queremos hacer de playas Martiales un lugar grande, de ocio, donde sea un ambiente donde las 24 horas estén funcionando a pleno rendimiento. Con unas playas ordenadas, limpias, sin piedras, con camas palinesas, con hamacas, con centros, con los restaurantes, con todo. Baños... Porque no tenemos ni baños para empezar. Entonces queremos hacer una playa Martiales en condiciones. No traje... Pensaba traer unas fotografías, pero no vinieron a tiempo. Le íbamos a proyectar aquí detrás. Teníamos el proyecto preparado. Pero bueno, por un problema con la imprenta, pues no pudimos traer los proyectos en condiciones. Entonces yo se lo voy a decir de boca y haré todo lo posible para practicarlo lo mejor posible. Tenemos pensado también un proyecto en la playa de San Telmo. La vamos a equipar bien también con los sistemas de camas balinesas, con hamacas. Todo lo que estoy diciendo son con proyectos firmados, contrastados y con el dinero. ¿Vale? No estoy diciendo cosas que después queden en el aire. Tenemos un proyecto que también es para playa jardín, donde vamos a hacer 16 locales, con restaurantes, chilaos, pizzerías, discotecas, pubs... Bueno, es que el constructor que me llamó, que ha estado mucho tiempo en Ibiza, pues... Quiere invertir en el puerto y quiere hacer el puerto lo que nunca después de dejar de ser, ¿no? Además de eso queremos hacer unos parkings, porque no tenemos parking público. En el puerto hay prácticamente una odisea a apartar. Y entonces hay unos proyectos de parking para hacer parking público tanto en Punta Brava como en Martianes. Además de eso, pues, el constructor ofreció un proyecto de 500 viviendas sociales. Todo esto es de verdad. Esto es firmado, contrastado y con los presupuestos. 500 viviendas sociales que se van a hacer siempre y cuando el Ayuntamiento de él, las licencias municipales y el terreno, porque son para personas realmente necesitadas. Con un precio muy bajo, completamente equipada, completamente amueblada y con una renta muy baja. Vale, no voy a decir los precios porque no vienen a la casa. Claro, todo esto, yo cuando hablé con el constructor, la única condición, la única conducción que yo le puse para que esto se pudiera hacer en el puerto, es que todos los trabajadores que se contraten para todas esas obras sean del puerto de la Cruz. De esa manera, si el puerto de la Cruz está mal, será por nuestra culpa y no por los que vienen de fuera. Entonces, es la única condición que puse. Además de eso, bueno, pues, queremos hacer un estudio topográfico de lo que es todas las calles del puerto para hacer una falta de que no tenemos nada. Es que en el puerto no se ha hecho nada en los últimos cuatro años. No se ha hecho nada. Se han dicho que en el puerto, pues, ya no se debe nada, que en el puerto está saneado, que me parece muy bien, pero a pesar de estar saneado del año 2017, no se ha hecho nada. Entonces, pues, tendremos que empezar nosotros a tirar del carro para que se pierda hacer algo. Y yo la primera vez que fui a la radio, él me dijo, mira, Sergio, ¿tú por qué te presentas para ser alcalde del puerto? Y yo le digo, mira, yo me presento para ser alcalde del puerto, primero porque lo amo. He sido del puerto, cuando vivía en la laguna, yo le decía a mi mamá, yo, cuando sea grande, me casaré y viví en el puerto. Y lo he hecho. Me casaba y viví en el puerto porque el puerto es mi nido, es mi casa, es mi amor. Y segundo, porque yo le decía, mira, el puerto de la Cruz es como ese enfermo que nunca ha encontrado los médicos necesarios para poder curarlo. Y entonces, pues, yo he intentado buscar los médicos para que el puerto sea la ciudad que se merece ser. No tenemos nada de cultura. El deporte está completamente abandonado. Las entidades deportivas, y que me corrija aquí el amigo Adrián, cuando juegan los equipos se tienen que intercambiar las camisas porque ningún club tiene camisas propias. No es digno de una ciudad como el puerto de la Cruz. En cultura no tenemos nada. Ahora sale su última falla, pero no tenemos escuela de teatro. La banda de música está abandonada, prácticamente no existe. La Semana Santa no es visible. Tenemos que siempre ir a otros municipios para disfrutar de lo que es café. Y yo que tengo mucha fe, pues lo digo. Vamos a la Semana Santa y vienes al puerto y no te llaman. Vas a la Rotava y disfrutas. Vas a Santa Cruz y disfrutas. Vas a la Laguna y disfrutas. ¿Y por qué no podemos disfrutar nosotros? Si tenemos una ciudad magnífica para disfrutarlo. La escultura. Después el comercio. Los comerciantes están todos enfadados, están cabreados. ¿Por qué? Porque ponen calles peatonales para colocar mesa. Entonces, si la gente no puede pasear, la gente no compra. El otro día estaba venido con una chica en un bar, perdón, y me dijo, mira Sergio, yo tengo mi tienda de ropa hace 17 años. Y en 17 años nunca me ha comprado un concejal ni siquiera una camisa. Y digo, no me lo puedo creer. Y como ese montón de gente que ve como la gente que la representa, no les importa, no les pone atención, no se financia, no se subvenciona. Ahora está la gente en la calle Betancur, en la que se está arreglando, Adrián. La calle Betancur se lleva arreglando un año o más. Los negocios a punto de cerrar y ellos han sido capaces de tener un detalle con ellos. Y decir, mira, pues, como es incómodo comer fuera o picando, pues vamos a hacer un detalle, nos paguen algo o lo que sea. Pero no, los tienen abandonados, les da igual. Entonces, creo que el puerto se gobierna para todos. Para los morenos, los mensuales están por el color, para nosotros, para los ateos, para los católicos, para todos. Y todos son igual de importantes porque todos pagamos lo mismo y a la hora de votar, el voto de todos vale lo mismo. Ahora sí, ahora parece que todos son iguales. Estos 15 días son todos iguales. Aquí ya hay ni color, ni raza, ni distinción, porque ahora estos días somos todos iguales. Y los tres años y 360 días anteriores, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aquí somos todos iguales. Y hay que tratar a todos con el mismo cariño, la misma educación y el mismo respeto. Porque todos tienen corazón, independientemente del color de piel que tengan. Pero a ellos les da igual. Les digo porque yo lo veo todos los días y hablo con muchísima gente. Nosotros llevamos días, ¿cuántos días llevamos hablando con la gente? En todos los barrios, desde Punta Braga hasta Martiales y desde La Vega, pasando por San Antonio, pasando por San Fernando, La Paz, por todo. Y la gente nos comenta y nos comenta y nos comenta. Y todo el mundo quiere cambiar, pero nadie se atreve a cambiar. Y si todo el mundo comienza y hay que cambiar, pero nadie se atreve a cambiar, pues es como ir a ver un partido público y no tener balón. No tenemos nada. Entonces, hay que tener conciencia. Y otra cosa muy importante, y si se los pido a todos, esto sí se los pido a todos de corazón. Nosotros nos llamamos Ciudadanos de Puerto de la Cruz. Ciudadanos de Puerto de la Cruz. Se lo digo a la cámara. Ciudadanos de Puerto de la Cruz. No se confundan con el otro ciudadano, el naranjito, sabe, que están poniendo la red de internet, Ciudadanos de Puerto de la Cruz, y pueden llevar a confusión. No, nosotros somos Ciudadanos de Puerto de la Cruz. Espero que la gente y los votantes en su momento lo entiendan y sepan y vienen bien el logo para que no haya ningún problema. Porque nos ha costado mucho trabajo y muchas horas de sacrificio todo lo que estamos haciendo para después, al final, que se quede en agua de borraja porque se han equivocado a la hora de cumplir con sus obligaciones. ¿Vale? Lo digo bien claro. Y quería hacer ese martín. Yo creo que está bien que lo hagan, ¿verdad? Porque mucha gente, cada vez que decimos somos Ciudadanos de Puerto de la Cruz. Ah, somos Ciudadanos. No, no somos Ciudadanos. Somos Ciudadanos de Puerto de la Cruz. ¿Vale? Para que la gente que se entiende en algún momento y lo comentan con alguien, pues sepan y que distingan ese poquitito que hay, esa diferencia, pero que creo que va a ser importantísima a la hora del 26 de mayo. ¿Vale? Y yo, bueno, no quiero extender más porque, al fin y al cabo, ya yo presenté la candidatura, ya, pues, más o menos he comentado los proyectos por encima. Ya lo verán que los pondremos en los flyers, en los programas, y todos vendrán por las fotos perfectamente especificados. Y creo que este es el momento para disfrutar todo, conocernos, hablar, hablar con la plancha, y ahora vamos a pasar a la piscina, que se ha preparado un brindis espectacular, donde están todos invitados, y esperemos que hayan disfrutado muy bien de la velada. Yo les vuelvo a dar las gracias a todos, y de todo corazón, mi respeto. Gracias.